Cuentos cortos y no tan cortos El milagro de Hanukkah Hace muchos años, en la antigua Judea, un rey llamado Antíoco gobernaba con mano de hierro. Antíoco prohibió la práctica del judaísmo y ordenó a sus soldados que profanaran el templo sagrado de Jerusalén. Los judíos se rebelaron contra el rey, liderados por los hermanos macabeos. Después de una larga lucha, los macabeos lograron expulsar a los soldados del rey del templo sagrado. Sin embargo, cuando los macabeos entraron en el templo sagrado, descubrieron que sólo quedaba una pequeña cantidad de aceite puro para el candelabro, que se encendía cada noche para recordar la presencia divina en el templo. A pesar de que sólo había suficiente aceite para una noche, de todos modos los macabeos encendieron la menor A, el candelabro de siete brazos. Para su sorpresa, el aceite duró ocho días completos, tiempo suficiente para obtener más aceite puro. Este milagro se conoce como el milagro de Hanukkah. Desde entonces, los judíos celebran la fiesta de Hanukkah durante ocho noches, encendiendo una menor a cada noche para conmemorar el milagro del aceite. También comen alimentos fritos en aceite, como sufganiot, dulces rellenos de mermelada y latkes, tortitas de patata, para recordar el milagro. La fiesta de Hanukkah es una oportunidad para los judíos de recordar su resistencia y su fe en momentos de adversidad y para celebrar la libertad y la luz en tiempos oscuros. ¿Te gustó la fascinante historia del milagro de Hanukkah? Opina en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y dejarnos un like. Eso ayudaría mucho al canal para que más personas conozcan más de estas historias. ¡Gracias!